Estaba en un aeropuerto en donde no había un buen resguardo, no tenía techo el hangar donde estaba, estaba la interpedia, está mejor aquí. Los posibles compradores dijeron que esté donde esté el avión y que si estaba aquí, si se terminaba la operación, de aquí se lo llevaban, se les consultó sobre eso, no hay ningún problema. Lo otro, pues es que también se necesita que se haga la promoción para la rifa. Ahora, necesitamos vender los boletos. Entonces, no hay un avalúo de más precio. Nosotros no podríamos vender el avión a un precio menor al avalúo. Tiene que ser un avalúo realizado por el Gobierno de México y avalado por la ONU.